Muy buenos días, un saludo especial para aquí y todos los oyentes. Es el secretario de Movilidad de Santiago de Cali. Hoy se inicia modificación, cambio en el pico y placa. ¿Cómo va a operar y qué va a pasar esta primera semana? ¿Será pedagógica la sanción o ya está establecida que quien se ha sorprendido violando el pico y placa tiene sanción? A ver, hoy avanza el nuevo pico y placa. Básicamente con los números 7 y 8, o sea, la rotación tradicional. Y hacemos la modificación que se había anunciado del horario. De 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Para efectos de que los ciudadanos vayan acostumbrándose a la medida, esta primera semana será pedagógica en la cual se impondrán comparendos de tipo educativo que corresponde a una sanción de 8 salarios mínimos diarios vigentes o hacer un curso de infracciones. Aquellas personas que hagan el curso no tendrán que cancelar más. Ingeniero Juan Carlos Sorobio, ¿de dónde y cuál fue el motivo para ampliar una hora en la mañana y una hora en la tarde el pico y placa? Nosotros venimos monitoreando el comportamiento que se viene dando en la ciudad en cuanto a conjección y a tránsito de vehículos sobre las vías. Y lo que sepamos, pues, fue un incremento en el horario entre las 9 de la mañana y 5 de la tarde. Por eso hemos ampliado estas dos obras para tratar de controlar ese mayor flujo vehicular. ¿Esto obedeció a un estudio o básicamente es una decisión que el gobierno ya tenía planteado con anterioridad? No, esto es de las observaciones. Básicamente es un estudio especial donde se hacen unos corteos de vehículos a lo largo del día para tomar las decisiones en diferentes puntos de la ciudad. Secretario, pasando a otro tema, en una reunión reciente, en una rueda de prensa, el presidente de Metro Cali le dijo a los periodistas, entre ellos a Fábio Larraondo de Viva las Noticias, sobre los buses tradicionales o el TPC, Transporte Público Colectivo, de acuerdo a una recomendación del Ministerio de Transporte de Fecha de Diciembre del año pasado, que los gobiernos deberían incluirlos al sistema para mejorar las condiciones de movilidad. A esa pregunta el presidente de Metro Cali, Nicolás Orejuela, dijo eso le corresponde al secretario de Movilidad. Sí, efectivamente, el manejo del transporte público es una responsabilidad de la Secretaría de Movilidad. A ver, lo que el gobierno nacional ha sacado es una serie de recomendaciones para los diferentes sistemas de transporte público, no son vinculantes, son obligatorias, son recomendaciones que ha hecho sobre lo que debería contener un plan de mejoramiento. No necesariamente quiere decir que todas las ciudades deban generar el transporte complementario, pero hay diferentes alternativas frente al transporte público que debemos trabajar. tenemos lo que permite la norma, que es una simple reestructuración de rutas como modificaciones de recorridos para tratar de ordenar el transporte público y el transporte máximo y que esto no generen competencia entre sí. ¿Pero sí existe por parte del gobierno municipal esa disponibilidad para que buses y busetas en buenas condiciones entran a formar parte del transporte en la ciudad de Cali? ¿Suplan los sitios donde no llega el mío? No, no es formar parte del sistema. Hay que tener en cuenta que hay dos elementos importantes. La legislación colombiana permite dos tipos de transporte público. El masivo, que goza de unos temas de integración, una tarifa única, medio del pago único y otras condiciones que lo enmarcan dentro del transporte masivo. Y el colectivo, en el cual las rutas operan de manera independiente, sin integración y con sus propios récords, el sistema de transporte público colectivo se rige por unas normas y el masivo se rige por otras normas. Cuando se habla de vinculaciones, escoger el sistema de transporte público y pasarlo a regir por las mismas normas que establece el transporte masivo y articularlos a partir del mismo medio de pago y todo este tema. Cuando yo te hablo de reestructuración de rutas, dentro de la misma regulación que hoy establece el colectivo, es una modificación de recorridos. Pero sí está esa posibilidad. Sí, eso lo venimos trabajando. Secretario, tenga buenos días. Le habla Fabio Larraondo. Para precisión, dice usted que el transporte complementario, como le llaman a los sistemas colectivos ahora, no es obligación vincularlos. Hasta el momento, pues, según sus palabras, Cali apenas no lo ha considerado como hacerlo pronto. Y otra pregunta que está flotando en el ambiente es, en la Comuna 17, precisamente en la carrera 99 con 42 que ya estuvimos transmitiendo viva las noticias, pues allí es uno de los cruces más peligrosos del sur de Cali. Los vecinos y los usuarios de esas vías esperan una semáforización. Vimos que la semana pasada ya una delegación estuvo como viendo lo que tiene que ver con señalizaciones y esto, pero se espera que lleguen semáforos. ¿Qué se ha pensado sobre esos dos temas para que los precisemos? Mira, vuelvo e insisto el tema. El transporte complementario es cambiar de modalidad el sistema de transporte público colectivo. Eso no se ha pensado aquí en la ciudad. Aquí lo que estamos pensando en este momento es una modificación de los recorridos del transporte público colectivo para que entre el masivo y el colectivo que no complican entre sí y si generen una mejor cobertura y un mejor servicio en toda la ciudad. Frente a las diferentes solicitudes que han hecho de semáforización, entonces ya tienen siendo trabajada y estamos en un proceso para la financiación y la adquisición de esos servicios. Secretario, buenos días. Mire, el fin de semana la gente por las redes sociales está muy alarmada porque se sugería por parte de la entidad que usted maneja de que la gente no subiera panse. Sabemos que es uno de los sitios populares que tiene la ciudad de Cali para la recreación, y que cerrarlo pues sería cerrarle la puerta a muchos habitantes que no tienen cómo pagar un club o no tienen cómo ir a un balneadero donde pueden pasarla muy bien. Allí es gratuito y la gente lleva su merienda o la hace allá, como sea. Entonces sí llama y sobre todo porque es que recordemos que dentro de las mega obras la ampliación de la vía panse y la vorágine está ahí sobre el tapete, sobre la construcción, pero no se ha logrado desarrollar esta gran vía. Entonces, ¿qué le podemos decir a la gente de Cali el próximo fin de semana? Mira, este fin de semana que acabamos de pasar con un fin de semana y el anterior un poco, donde hubo una gran afluencia hacia los centros recreativos y lugares de apartamiento que se encuentran en panse. Hacia el mediodía, hacia la una de la tarde, ya los centros recreativos ya estaban totalmente saturados. Estaban llenos, ya no había espacio y la gente se estaba quedando volviendo en las vidas, generando una gran confesión. Se hizo a través de las redes sociales la información, se transmitió a las personas esa información para que aquellos que estaban pensando en las tardes, pues que tuvieran que hacerlo porque no iban a llegar a sus centros recreativos, porque la capacidad ya estaba con baja. El secretario, pero si llama y preocupa es que en Cali se ha vuelto tendencia es todo de restricción, prohibición, cuando se entienden son vías de solución a la problemática que tenemos. No es por criticar ni por molestar la vida, pero sí yo creo que se hace necesario de que se tomen actitudes diferentes, porque todo no puede ser la prohibición, porque al paso que vamos, el día que Cali se siga congestionando, pues saldrá usted de su dependencia diciendo que no, que hoy no se pueden movilizar los carros. Entonces sí llama la atención eso, secretario. Mira, lo que estaban saturados eran los centros recreativos, los vehículos ya no podían entrar, la gente ya no podía entrar, los centros recreativos, y se estaban quedando afuera. Por eso se le colaboró a las personas y se les recomendó no subir hacia esos sectores, porque ya no había donde hacerse de saldadores de esparcimiento. Secretario, a ver, usted nos confirma la información que nos han suministrado, que las obras allá en el sector de Pance, que forma parte de las mega obras, están paralizadas porque al contratista Espadafora Castro, creo que es que se llama este contratista, que todos los contratos se les ganan en el municipio, ¿no le han pagado? Mira, no, no, esa información yo no la conozco, pero recuerdo que la administración de la obra la hace la Secretaría de Infraestructura. Le agradecería que le preguntaras eso concretamente al Secretario de Infraestructura. De otra parte, y aquí en viva las noticias, Secretario, algunos funcionarios se molestan, pensamos que usted no, porque buscamos la verdad. Es cierto que ya vienen los parquímetros en la ciudad de Cali, tan recordados en la administración de Ricardo Cobo, pero que también la autoridad municipal está estudiando la posibilidad de comenzar a cobrar parqueaderos afuera, el parquímetro afuera de los establecimientos comerciales? A ver, nosotros hemos planteado, y así lo anunciamos para la ciudad, que se iba a implementar, que se va a implementar el tema de parqueo en día, regulado a través de un cobro con alguna tecnología, no sé si será parquímetro o alguna otra tecnología, eso pues ya saldrá el resultado de la estructuración, eso se está adelantando. Igual se espera implementar una tasa, una contribución por efectos del parqueo, en parqueo fuera de vía. Frente a lo que tú dices de los centros comerciales, creo que los centros comerciales tienen sus parqueaderos, cobran por ellos, algunos otros no, pero cada equipamiento de estos de alta ocupación, pues debe tener esa oferta de parqueo para la ciudad. ¿Y el pico y placa todo el día es una posibilidad para el próximo año? Mira, el próximo año va a tener una condición especial, frente a que va a haber unas intervenciones derivadas del plan de obras que fue aprobado por el Consejo y de las obras que tiene planeada la Secretaría de Infraestructura. Seguramente de las alternativas que habrá que negar, al menos en algunos sectores de la ciudad, se van a ver altamente impactados. Secretario, pues no tiene que ver directamente con ustedes como Secretario de la Movilidad aquí en Cali, pero colateralmente sí. En la Comuna 17, que es allá en el Valle del Lili, viene haciendo una serie de plantones y de reclamos y de protestas por una terminal del Mío y talleres que se van a hacer allá. ¿Esto ha sido también consultado y concertado con la Secretaría de Movilidad? Mira, la terminal del Mío no es una cosa que se haya determinado como una obra nueva. Es parte de ese plan de inversiones del mejoramiento del transporte y de la movilidad del sur de la ciudad. Recordemos que el sur es uno de los sectores más congestionados. Recordemos que toda esa zona de expansión, cuyo inicio arranca pasando el río Lili, donde se va a construir la terminal. Es una zona de desarrollo donde se están desarrollando una cantidad importante de proyectos. La construcción de la terminal lo que va a ayudar es a canalizar todo este flujo de personas para introducirlos hacia la local del Mío. Y esto va a permitir mejorar el servicio de transporte, al igual que todas estas inversiones que se están planteando, la ampliación de la Cali-Jamundí, la prolongación de la avenida Ciudad de Cali. Todas estas obras que van a impactar todo este sector es parte del desarrollo de la movilidad de todo el sur de la ciudad. Fíjese que los ciudadanos, ellos manifiestan que ellos no se oponen al progreso, sino que ¿por qué no los escuchan? ¿Por qué no se reúnen con ellos allá en los sitios? Hombre, y Lima Naspereza. Yo creo que los funcionarios no deben caer en la terquedad del alcalde de no escuchar a la gente cuando hay algunos reclamos. ¿Por qué usted no se pone en ese liderazgo y hace que escuchen la gente de la Comuna 17? A ver, yo sí discrepo de que el alcalde no escuche a la gente, como lo afirma. El alcalde permanentemente se rompe con los ciudadanos y los escucha. Creo que tal vez el alcalde que más de cerca ha buscado a los ciudadanos y ha escuchado a sus necesidades día a día. Frente a que se ha hecho acercamientos con la comunidad, por supuesto que sí se han hecho. En través de Metricali, en través de participación ciudadana, se ha reñido acercando a la comunidad y escuchando y siempre las puestas de la administración han estado abiertas. Finalmente, secretario, agradeciendo su amabilidad para Conviva las Noticias, su Secretaría de Movilidad dio permiso, autorización, fue consultada y permitió o permite que 59 vías de la ciudad de Cali sean intervenidas, quitándole un metro, un metro veinte para las bicirrutas. Mira, aquí lo que lo que ha planteado planeación primero es modificar el bajo el normativo en en 59 metros mundiales que podría ser modificado la distribución para efectos de dejar unos carriles un poco más amigados que la misma cantidad de carriles y separar el espacio para las bicicletas. Eso expidió la norma de planeación que le permite a aquellos que están adelantando diseños de ciclos de rutas, pues considerarlas para presentarlas a la Secretaría de Movilidad para aprobación. Pero usted es el secretario de Movilidad, a usted es al que lo llaman, a usted es el que se gana, ya se imagina que por los trancones en la ciudad de Cali, ¿a usted le parece que está bien intervenir 59 vías principales de la ciudad de Cali para las bicirrutas? Mire, hoy la bicicleta está determinando a qué velocidad van los vehículos en la vía, en esos corredores si te refieres a la circulación. En la medida en que usted ordena y las bicicletas van por un lado, por la derecha, y los vehículos pueden circular a la velocidad que puedan circular y no a la velocidad de la bicicleta que lo tienen a ver hoy. Eso en principio va a contribuir a mejorar las condiciones de la movilidad, tanto de la bicicleta, porque van a ir más seguros y tanto del vehículo, porque no van a encontrarse con la bicicleta que les va a disminuir su marcha. ¿Las motomías han funcionado? ¿Los motociclistas sí la utilizan? Mire, yo creo que en términos generales hay una cultura de respeto, hay muchas personas que usan las motovías en los lugares donde existen, pero lo que sí te puedo decir es que todo lo que venimos haciendo frente a la educación, frente al comportamiento, frente a los controles de las motocicletas, lo que sí nos ha permitido es una disminución interesante de lo que es la accidente A en la ciudad de Cali. Te puedo decir que en este primer semestre tenemos un 6% menos de accidentes en términos generales, pero tenemos un 17% menos de heridos en accidentes de tránsito y un 11% menos de muertos en accidentes de tránsito. Ahí yo creo que hay unos resultados importantes de todo el trabajo que se viene haciendo. ¿Y se tiene por parte de la Secretaría de Movilidad un censo del número de bicicletas que existen o que ruedan por las calles de Cali? Mira, de acuerdo con los estudios que se tienen, alrededor de 200.000 viajes se hacen todos los días. 200.000 viajes, bueno. Secretario, muchas gracias, que tenga un feliz día. Bueno, muy amable.